bienvenidos hoy día les voy a explicar con la información en este caso una carpeta completa con documentos con archivos de word excel powerpoint puede tener de pronto vídeos dentro de la carpeta como enviarlos por whatsapp para no estar subiendo cada uno cada documento al correo o a veces la capacidad por los megabytes pues bien lo primero que tenemos que hacer es ingresar un buscador en este caso yo ingresar a mozilla y luego ingresamos a nuestro correo electrónico en este caso outlook una vez que estemos dentro del correo electrónico tenemos que ingresarnos iniciamos para ingresar nuestro correo electrónico colocamos nuestro correo electrónico y nuestra clave en el buscador nos vamos a ir a los cuatro puntos que estoy señalando que estoy indicando estos cuatro puntos de acá de outlook es un menú hacemos clic en el menú para ver todas las aplicaciones y buscamos a one drive picamos en one drive una vez que estamos dentro de one drive vamos a percatarnos que tenemos varias carpetas en este caso yo ya tengo una carpeta donde subir información pero les voy a enseñar primero a subir solamente un archivo tengo que colocar es nuevo carpeta a esta carpeta le vamos a ponerle un nombre prueba 1 y luego crear aquí tendremos nuestra carpeta prueba 1 señalar para ingresar a la carpeta le vamos a aplicar dos clic izquierdos y ya estaríamos dentro de nuestra carpeta 9 si ustedes se percatan está vacía ya que tenemos subido información pero vamos a cargar información nos damos a la opción donde dice cargar y tenemos dos opciones más para subir un solo documento tendría que escoger archivo y si yo ya tengo una carpeta donde tengo todo organizado puedo colocar en carpeta en este caso yo voy a subir solamente un archivo clic en archivo y me va a dar un buscador de carpetas en este caso de mi computadora donde tendré que buscar el archivo que deseo que deseo subir en instructivos y voy a compartir ese instructivo que está en pdf entonces voy a escoger este instructivo abrir se le va a cargar aquí una parte donde dice cargando elemento si yo le hago clic izquierdo sobre esa barra me va a dar el proceso de la carga de mi archivo tendrá que llegar hasta el final de la rayita para saber que el archivo ya está dentro de mi google drive en el interior de la carpeta prueba 1 para la rapidez de este proceso hay que hay que tomar en cuenta internet la calidad del internet que no lo esté ocupando muchas personas en el caso de que tenga wifi en la casa la información que esté subiendo puede ser un vídeo y si el vídeo es pesado va a tardar un poco más en este caso ya está listo ya subió todo el archivo y lo puedo observar aquí si yo deseo compartir solamente este archivo mediante whatsapp lo que voy a hacer es hacerle un clic y seleccionar aquí tenía un círculo pequeño para seleccionar yo le hago clic aquí dentro del círculo y se acaba de seleccionar luego voy a colocar en compartir tengo tengo la siguiente opción aquí es puedo escribir el correo electrónico de la persona que yo deseo enviar pero en el caso de nosotros queremos enviarlo por whatsapp pero antes de enviar tenemos que modificar o configurar en esta opción donde dice otras configuraciones vamos a quitarle el check que está en azul ya que si dejamos esto de aquí activado quien ingrese va a poder modificar y nosotros no queremos que modifiquen nuestros archivos solamente que los puedan descargar hacemos clic en aplicar luego vamos a la opción donde dice copiar vínculo le hacemos clic nos va a dar un url o un link le hacemos clic en copiar luego podemos proceder a nuestro whatsapp a nuestro whatsapp buscamos la persona que deseamos enviar y control v y se envía en este caso yo he enviado solamente un documento ahora como voy a enviar una carpeta completa para enviar una carpeta completa tendría que subir todos los archivos que los puedo dejar que se carguen lo bueno es que la capacidad es de 5 gigabytes en este caso que me da el one drive entonces podré subir muchos archivos si yo me dirijo hacia atrás y voy a buscar un archivo este archivo de aquí esta carpeta que yo la creé tiene aquí 2 documentos acá tiene 30 fotografías tiene 8 powerpoint y acá tiene 5 documentos es bastante información si deseáramos enviar todas estas carpetas mediante correo electrónico sería muy pesado entonces que vamos a hacer vamos a dirigirnos a la parte exterior de la carpeta que estamos revisando le hacemos clic en la opción del circulo hacemos activa de color azul y luego vamos hacia la pestaña que dice compartir de la misma forma vamos a darle formato configuraciones activamos permitir edición aplicamos vamos a copiar vínculo hacemos clic en copiar y de la misma forma nos vamos a ir a whatsapp con el vínculo y dentro del chat ponemos control v de esta forma nuestra carpeta la podemos enviar la persona que recepciona el mensaje hace clic en el link directamente va a ingresar a nuestro OneDrive en este caso la carpeta que nosotros asignamos y va a poder descargar va a poder ingresar y va a poder descargar toda la información y eso sería una forma fácil de enviar una carpeta completa sin tener que comprimirla yo les estaría muy agradecido si es que se suscriben y dan like no 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 no